Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva emisión en directo para compartir testimonios vinculados con la psicología. Antes de meternos de lleno en la entrevista, quiero anunciaros algo especialmente dirigido al público mexicano que sigue este canal. Y la buena noticia es que voy a estar en México a finales del mes de octubre como conferenciante en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia, compartiendo escenario con las más grandes figuras de la psicología a nivel mundial. Para mí es un auténtico orgullo, una auténtica satisfacción. Si queréis tener más información de este congreso, podéis buscar en Google Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia en Puebla, México, y ahí obtendréis mucha más información de la organización. La organización corre a cargo de Filink, podéis buscarlo también en Google, os animo, y veréis el panel de ponentes con el que comparto escenario porque merece mucho la pena el estar allí en Puebla. Así que a todas estas personas que estáis en México, os sería un gusto que os acercarais y decirme que veis algunos directos, que seguís el canal, se agradecería. Os voy a invitar a las personas que estáis viendo el directo, si queréis compartir vuestra historia en este directo, si queréis entrar al directo, y compartir vuestra historia de vida, alguna situación vinculada, como estamos viendo, con el trauma, con las emociones, con dificultades, con ansiedad. Solo tenéis que pulsar en el enlace que os acaba de aparecer en el chat, en donde me estáis escuchando, y accederéis al directo. Si a alguien le apetece compartir su historia, en este canal lo que buscamos es precisamente eso, compartir temas vinculados con la psicología, sobre todo para que nos encontremos un poco más acompañados y comprendidos cuando lo que nos sucede se aleja un poco de la normalidad, de lo habitual. Aunque yo siempre digo que cuando escuchas la vida de las personas te das cuenta de que incluso las historias más dramáticas tienen multitud de personas a las que les han sucedido exactamente lo mismo, de manera muy parecida, y el escuchar otras historias es algo que acompaña. ¿Me ve bien? Te vemos bien, sí. ¿De qué nos quieres hablar, María Ángeles? Bueno, Vera, yo tengo una discapacidad y he sufrido maltrato por parte de mi familia. Bueno, aparte de gritos, amenazas, insultos, pues me daban collejas y una cosa he pedido un guantazo, he notado una patada y, bueno, yo pedí que les ayuda a servicios sociales porque tengo una discapacidad, tengo trastornos y compulsivos y tengo parálisis cerebral. Y pedí a los servicios sociales, pero, por así decirlo, estaban muy saturados, por así decirlo, y la única ayuda que me dieron fue hacer actividades más concretamente jardinería en el SRC, Servicio de Rehabilitación Comunitaria en Solomental. Y, bueno, yo esperaba que me dieran lo que es alguna posibilidad de salir de casa, pero pasó un año o algo más de un año. Y, al final, tuve, por así decirlo, que buscarme la vida para solicitar yo misma una fundación tutelar porque yo no podía solicitar un abogado de oficio, acceder a mi pensión, y en servicios sociales no me ayudaban a hacerlo. Y mi familia no me dejaba, me tenía encerrada en casa. Y, bueno, ahora tengo una fundación tutelar que es para personas con discapacidad. Y, bueno, en principio, desde que estoy en la fundación tutelar, he salido de casa y estoy mejor, en el sentido de que, por así decirlo, ya no me pegan. Pero, mentalmente, sigo teniendo problemas para volver a confiar en nadie porque, bueno, porque me han hecho daño y me cuesta lo que es volver a confiar en alguien. Ya no solo en mi familia, que no puedo confiar en ellos. Sino, por así decirlo, como en principio, en su día, pedí ayuda a servicios sociales, a mis médicos, y no sentí que me la dieran, me cuesta lo que es volver a confiar en ellos. Y, bueno, ahora estoy intentando con la fundación volver a empezar de nuevo en un pueblo nuevo. Pero, por ejemplo, el otro día, el día 28 de agosto, tuve la primera cita con un nuevo psiquiatra, pero quien más habló fue mi cloro porque, bueno, yo no me atrevía a hacer nada porque me daba miedo lo que es estropearlo o tener problemas con él, como lo supe con mi antiguo psiquiatra. Y, claro, la cosa es que, por así decirlo, me cuesta lo que es volver a confiar en alguien porque, bueno, porque... Esos maltratos por parte de tu familia han sido durante toda tu vida y estaban motivados por tu discapacidad. Siete años, desde que murió mi madre. Ha surgido un maltrato por parte de mis hermanos y mi cullada. Tu madre actuaba como de tu protectora, entiendo, entonces. Sí. ¿Es así? Sí, mi madre es la única persona que ha cuidado de mí, por así decirlo. Has comentado ahora que tenías TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es eso. ¿Podrías explicarnos un poco qué es el TOC? Bueno, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es que tienes obsesiones, manías, cosas que, por así decirlo, repites para calmar la ansiedad. Es una enfermedad mental que, en parte, yo creo que es por eso, por lo que en servicios sociales me han ayudado. Porque yo pienso que, por así decirlo, como yo tengo una enfermedad mental y mi familia está, en teoría, cuerda, pues prefieren creer su palabra antes de creer la mía. Porque la gente tiene mucho lo que llaman estigma y piensan que, por así decirlo, por tener una enfermedad mental, pues ya no es de fiar. Pero son las imágenes que no puedan pegarte. Tu vida, entiendo por lo que dices, que ha mejorado sustancialmente durante las últimas semanas o meses, ¿no? Al irte de allí. Sí, bueno, desde que pude salir de casa, sí ha mejorado porque ya, por lo menos, nadie pega. Pero que, por así decirlo, sigo poniéndome nerviosa, sigo teniendo ansiedad porque, aunque he salido de casa, tengo miedo a que me obliguen a volver, a volver con mi familia, a volver a sufrir malgrado. Y, claro, me cuesta lo que es, por así decirlo, confiar y confiar en los demás y creerme que, por así decirlo, me van a ayudar y que no me van a volver a hacer lo mismo que me han hecho en mi casa. Claro. ¿Qué es lo que más te genera bienestar hoy en día, lo que te hace sentir mejor? Bueno, desde que salí de casa y eso, he conocido a una ONG que se llama Activamente, de Barcelona, que es donde yo vivo. Y es una ONG que tiene un GAN, un grupo de ayuda mutua, a personas con problemas de salud mental. Y allí voy, hablo con otras personas y hago amigos y eso. Y eso, en principio, es lo que más me ha ayudado porque lo que encuentro ahí es hablar con otras personas que tienen problemas similares a los míos, no lo encuentro en una otra parte. Yo, en mi círculo cercano, tengo gente con parálisis cerebral, tengo una persona que conozco muy bien, muy cercana con parálisis cerebral y por eso quizás conozca un poco las dificultades que puedan tener estas personas. Pero desde tu experiencia, María Ángeles, ¿qué dificultades dirías que tienen las personas con parálisis cerebral en la sociedad desde cosas que te hayan sucedido a ti? Bueno, yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron la parálisis cerebral a los 5 años, el médico le dijo a mi madre que yo iba a acabar en una silla de ruedas antes de cumplir los 10. Afortunadamente, no ha llegado a ser para tanto porque yo estuve haciendo rehabilitación y gracias a eso he conseguido lo que es no quedar en una silla de ruedas pero me cuesta mucho andar, me cuesta mucho lo que es moverme y luego me cuesta mucho andar, me cuesta mucho moverme y aparte solamente tengo una discapacidad intelectual que se me olvidan cosas y cosas así. Y bueno, me cuesta sobre todo lo que es el movimiento físico y algunas cosas como recordar ciertos datos o cosas así o también que soy a veces por miedo o por ingenuidad fácil de engañar por eso tengo también lo que es la fuerza de cuidar y eso. Y bueno, que soy fácil de, por así decirlo, que se aprovechen de mí. Claro. ¿Y qué emociones guardas con respecto a tu familia? Pues bueno, por un lado me gustaría lo que es que cambiase y poder hacer las paces con ellos pero por otro lado tampoco quiero que me peguen, así que. Por un lado, en mi familia me gustaría lo que es poder hacer las paces con ellos poder arreglar las cosas pero por otro lado también pienso no quiero volver a estar como antes que no me dejaban ir al médico o siquiera y aunque por un lado quisiera lo que es intentar un acercamiento intentar arreglar las cosas por otro lado me da miedo porque eso significaría ponerme en peligro. ¿Sabes? Claro, eso es. De acuerdo, María Ángeles, pues tenemos que ir cerrando aquí te agradezco muchísimo que te hayas conectado a este directo que hayas compartido tu testimonio y te deseo de verdad lo mejor. Espero que sigamos en contacto y tenerte en algún otro directo. Muchas gracias. Venga, que tengas buen día. Hasta luego, María Ángeles. Hasta luego. Tenemos con nosotros también nuevos testimonios como es el testimonio de Mari porque vamos a conocer tu historia saber exactamente un poco qué es lo que nos quieres transmitir y te tenemos ya aquí con nosotros. María, ¿estás en directo? ¿En qué parte del mundo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estoy en Ecuador. Le hablo desde Ecuador. Estoy, me siento muy mal. Estoy en cama. Escuchando la historia de la persona anterior, de María Ángeles. Sí, ya. Ah, sí, sí. Pues es muy duro, ¿no? Escuchar eso, muy triste. Y quizás a uno le ayuda a reflexionar gracias a sus entrevistas con las personas que pasan por ansiedad. Eso es muy bueno porque yo lo escucho siempre. Siempre estoy pendiente de los en vivos. Estoy, vuelvo a escuchar sus, que ya están grabados. Vuelvo. Eso me da un poquito de alivio. Eso es una ayuda. Porque yo ya llevo seis años, seis años con la ansiedad. Y tomé medicamento psiquiátrico. Y eso me empeoró. Eso fue para peor porque recibí ayuda psicológica, pero no, no tuve nada. No tuve ayuda. Yo cuando tomé el medicamento no sabía que era psiquiátrico, que me iba a causar adicción. Al año y medio me enteré de que eso era. Porque a mí nunca el psiquiatra me dijo que ese medicamento me iba a causar adicción. Simplemente que me mandaron y al principio me sentí bien, pero a medida que iba pasando el tiempo, mi cuerpo como que se iba adaptando y ya no me respondía. Y empecé a sentir choques eléctricos en mi cabeza. En la noche explotaba. Sí, parecía que las luces como luces se me prendían aún estando en el cuarto oscuro. Y un día sentí como que saltaba de la cama. Me salté, como que me brincó. Entonces eso me puso en alerta y decidí investigar qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba tomando. Gracias a Dios me topé con una plataforma que daba en esto de la ansiedad. Ya inventé de que yo estaba tomando medicamento psiquiátrico. Y yo le comentaba al psiquiatra que me ayude para quitarmelo. Y me decía, ¿cómo se siente? Pues ahora me siento bien, le decía yo. Entonces siga tomando. Y cuando yo le decía, es que me siento mal, aumentémosle la dosis. Y así fue un buen tiempo. Y después yo sola me fui quitando. Pero claro, gracias a la ayuda de personas como usted que nos informan qué es y cómo debemos hacerlo. De a poquito me duró como seis meses el retirar ese medicamento. Y ahora nuevamente han pasado de la pandemia. Le cuento, doctor, que me mejoré en el tiempo de la pandemia. Pero últimamente me estoy sintiendo nuevamente mal. Estoy totalmente de caída. No tengo fuerzas. No sé, no sé qué medidas tomar. Me voy al médico y no tengo nada. Me hacen exámenes, no tengo nada. Entonces a veces uno dice, ¿no? Que pueden haber un examen que a lo mejor no me han hecho. Que a lo mejor no es ni siquiera la ansiedad. Sino que es algo más que tengo. No sé, no sé a quién acudir. Y ahorita aproveché, doctor, porque estaba viendo su en vivo. ¿Cuáles son los síntomas que tienes, Mari? Cansancio, cansancio. Bueno, mareo como que me voy a desmayar. Siento debilidad en las piernas. Debilidad en las piernas. Y deseos de llorar. Bueno, eso de que deseos de llorar todo el tiempo pienso que es mi depresión. Y el resto no sé por qué siento esta sensación de mareo todo el tiempo. El mareo es terrible. Todo el tiempo vivo mareada y siento como que ya me voy a desmayar. Pero bueno, gracias a Dios nunca me he desmayado. Nunca me he desmayado. ¿Has tenido algún ataque de ansiedad fuerte a lo largo de tu vida? Claro, doctor. Hace cinco años eran seguidos los ataques de ansiedad. Me llevaban. Llegaba la ambulancia a la casa. Yo sentía morirme. Nunca me he desmayado, pero perdía el equilibrio. Perdía la fuerza. Entonces me iba al suelo, pero no por desmayo, sino por falta de fuerza y por el mareo tan feo que tenía. Y me llevaban, no sé qué me ponían. Me llevaban a emergencia. Y era horrible. Me faltaba el aire. Me palpitaba el corazón durísimo. Me dolía la cabeza. El mareo y una sensación de escalofrío. Un frío terrible y que quería ponerme, me calmaba cuando me ponía una botella en las manos. Entonces me dicen, yo lo que no sé es cómo, doctor, yo me supongo que todo esto me llegó a través de la muerte de mi hermana, de mi esposo. Pero no sé cómo canalizarlo. Yo ya acepté la ansiedad. Yo no le tengo miedo a la ansiedad. Pero quiero que estos síntomas que tengo, que se me fueran o cómo hacer. Porque he podido aceptar la muerte de mi hermana, de mi esposo. Es que el problema que tienes, por lo que veo, te voy a pedir, Mari, si te puedes centrar un poco más, que casi no te veo. Te veo muy así, así un poquito mejor. Por lo que estás diciendo, el problema no es tanto la falta de aceptación de su fallecimiento, sino que tienes miedo por tu salud. O sea, tienes una preocupación por tu salud. Me da la sensación que tu salud hoy en día te preocupa mucho. Como que estás muy atenta a la presión que puedas sentir en el pecho, a pinchazos en el pecho, a falta de aire, sensación de ahogo. No sé si tienes esos pensamientos con frecuencia acerca de tu salud. Sí, pero es, o sea, lo mío no es que me preocupo y me da la ansiedad. Lo mío es, me da la ansiedad y ahí me empiezo a preocupar recién. Digo, ¿qué es lo que será que estoy con ansiedad? ¿Será que me está algo otro problema? Me dicen que puede ser posiblemente la tiroides. Ya me hicieron tres veces, me han hecho el examen de sangre, pero no me sale nada. Entonces me dicen que en el examen de sangre no sale la ansiedad, que tengo que hacerme un eco. Eso no me he hecho, doctor. Pero el resto sí, sí me he hecho exámenes, me han hecho exámenes. Entonces hace tres, cuatro años que ya no, a ver, tres años que ya no me hago exámenes, nada. Porque como he gastado tanto, me quedé sin el negocio, me quedé, no trabajo nada, o sea, no soy productiva. Entonces paso en la casa y ya para mí se me complica un poquito hacerme nuevamente exámenes como los que me hacían antes. Porque antes y cuando recién comencé, sí me hacían de todos los exámenes. Pero él tenía el dinero, ahora ya no hay dinero que alcance para hacerme ese poco de exámenes. Y aquí los hospitales son un fraude, no son recomendados. Entonces no sé, sinceramente, doctor, si es que lo mío es ansiedad o es que tengo alguna cosa más. Claro, es que para saberlo se necesitarían esos exámenes que estás comentando. Porque lo que estás describiendo pueden ser síntomas de ansiedad, es verdad. Pero también pueden ser síntomas de hipotiroidismo o de algún otro tema orgánico, médico o fisiológico. Y efectivamente para saberlo necesitas que un médico te haga las pruebas oportunas y que te pueda hacer un diagnóstico. Porque no tiene mucho sentido hacer un tratamiento psicológico contra la ansiedad si no sabemos que el problema que tienes es realmente psicológico. Sería realmente perder el tiempo y el dinero acudiendo a un psicólogo cuando el problema puede provenir de otra vía. ¿Qué es lo que te hace encontrarte mejor hoy en día? Me refiero a en qué momentos del día o de la semana estás bien, estás mejor. Últimamente no estoy, 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 lo único que me da un poquito de paz cuando lo escucha a usted, doctor. Cuando usted da los consejos, cuando hay ese tipo de testimonio. A veces me agarro de eso y digo, sí, puede ser la ansiedad. Y si es la ansiedad, no me importa. Que si la ansiedad no me importa, al fin y al cabo eso no mata, no nos va a hacer daño. Pero necesito estar escuchando, escuchando testimonios, estar en el celular pendiente de las personas que dan su testimonio. ¿Te has sentido identificada con alguno de los testimonios que has visto? Con la mayoría, doctor. Con la mayoría me he sentido identificada. Obviamente con la señora María Ángeles que salió hace un momento, me dio tristeza porque es un tema más fuerte, doctor. Es una persona que tiene una deficiencia y nosotros, o bueno, la mayoría de ansiosos que han salido en el canal, no tienen ese problema. Pero a mí lo único que me diagnosticaron, según el psiquiatra, ansiedad y ataque de pánico. Los ataques de pánico se han seguido. Ahora no me da. Y la sudoración es terrible, doctor. Entonces no sé si es ansiedad. Porque la sudoración es terrible. Y es vergonzoso estar, por ejemplo, salir, porque me obligo a salir, doctor. Me obligo a ir al mercado. Pero estar con la sudoración horrible y que la gente le mire a uno porque mi sudoración es muy visible. No es que esté escondida. Es horrible la sudoración. Lo único que le cuento un testimonio, ¿no? Lo único que ya no tengo, doctor, y quizás en esto puede ayudar a las personas que están en estos momentos mirando las palpitaciones. Porque a mí se me escapaba salir el corazón, doctor. Eran unas palpitaciones terribles que sentía cuando me acostaba, la sentía en el oído acá, en la almohada. Y le cuento que una vez que estaba desesperada, yo puse la mano en mi corazón y empecé a hablar con mi corazón. Y le dije que lo amaba, que él es sano, que se tranquilice, tranquilízate, tranquilízate, todo está bien. Y así empecé. Y el corazón empezó a estarse tranquilo, a calmar los latidos. Y desde esa vez nunca más he vuelto a sentir las palpitaciones, la taquicardia. Y mi corazón está, o sea, no ha vuelto a, así como sabía, es que era horrible, doctor, sentir que parecía que se me salía el corazón. Ahora es los mareos, los mareos terribles que ya no sé qué hacer con los mareos. Entonces, si alguien me escucha y yo pienso que poder hablarle a nuestro cuerpo, hablarle y tener una comunicación y tranquilizarle de esa manera, pienso que algo ayuda. A mí me ayudó mucho en eso de las palpitaciones del corazón, hablarle a mi corazón. Y cuando a veces miro, miro, por ejemplo, al momento en que me conecté aquí a la cámara, empecé a sentir un poquito de palpitación, apenas. Y le dije, tranquilo, no pasa nada, que el corazón me escucha. Es normal porque es algo que no haces todos los días, a lo mejor. No. Entonces, es normal que tengas ese nerviosismo. Fíjate que normalmente el mareo que estás describiendo habitualmente proviene de variar la velocidad en la respiración. Cuando una persona, por nerviosismo, varía la velocidad a la que respira, el primer síntoma es el mareo, por la variación del equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Entonces, hay ejercicios y prácticas que te pueden ayudar a conocer y reconocer. Sí, le he escuchado su video. Tengo su video. Tengo muchos videos suyos en el que usted nos dice que respiremos tres, esperemos tres, botemos tres. Lo he visto y sí, sí, sí me ha ayudado. Sí, sí, es muy beneficioso, muy beneficioso, doctor. Ese ejercicio está muy bien, pero luego hay otros, como pueda ser, por ejemplo, la práctica de yoga o sobre todo la práctica de meditación. Que es posible que te puedan venir muy bien también. Si hay en tu entorno personas que practiquen meditación o personas que practiquen yoga, hacer estos ejercicios de manera frecuente puede ser muy, muy beneficioso para ti. Y, por supuesto, el acudir a un psicólogo, porque al final son los pensamientos los que hacen que te puedas preocupar. Esto en el caso del problema sea psicológico, como hablábamos antes, descartando que sea médico, aunque también hay que valorar que un médico debería ver que efectivamente es un problema psicológico y no médico. Cuéntame alguna situación en la que hayas estado muy feliz en el último mes, en tu vida, en los últimos días. Feliz, difícil, doctor. Tranquila, quizás, tranquila. Cuando me siento ahí, hay un tiempito en que sí hay momenticos de que no tengo ningún síntoma, pero es muy corto el tiempo, sea en la mañana o sea en la tarde. Hay valor, valoro, valoro mucho la vida, valoro el estar en casa, valoro mis cosas, le doy gracias a Dios, pero en la tarde por decir si algo pasó en la mañana, pero así por algo, algo en específico, no, 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 yo no le puedo decir por tal cosa estoy feliz, no. Me he sentido feliz o bueno, en paz cuando me he sentido bien, cuando siento que no hay síntomas, que no me duele nada, que no estoy mareada, otra cosa, cómo, cómo, cómo e inmediatamente es un mareo y sudoración. No es que, no es que como y pasan dos, tres minutos y comienza, no. Cómo empiezo, o sea, ya empiezo a comer y comienza la sudoración, el mareo, el malestar, que hasta miedo me da comer. Solo cuando veo que es sano, no me preocupo, porque digo, bueno, si es algo sano, no me pasa nada, o sea, por más, una ensalada que me coma y si, pero en cambio, yo no le como papas fritas, yo no como cosas grasosas, porque eso me aumenta más el temor y sigo con esa sensación de desmayo, de como descompenso, como que me descompenso y luego va pasando el tiempo y me pasa, me pasa a una media hora y acabé de comer y me pasa. Me entiendo. Mari, tenemos que ir cerrando la conexión ya por hoy, pero no quiero de verdad finalizar sin agradecerte el que te hayas conectado a este directo, el haber compartido un ratito contigo, sobre todo también por la distancia, ¿no? Estabas en Ecuador, comentabas por la distancia y te agradezco muchísimo que sigas estos directos y que compartas un ratito. Me hace sentir muy acompañado el tener gente como tú al otro lado y te deseo lo mejor, ojalá vayas mejorando, ojalá puedas ir deshaciéndote de estos síntomas de ansiedad y te deseo lo mejor en la vida, Mari. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctor, por todo lo que usted está haciendo. Eso es una labor grandísima, muy loable, doctor, porque quizás por la situación económica a veces no podemos asistir a un psicólogo y esto nos ayuda bastante. Para mí ha sido de mucha bendición poder encontrar estos videos de hace tiempo, porque tengo muchos de hace tiempo, doctor, y muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Un placer, Mari. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, hemos compartido tres testimonios a lo largo de la noche de hoy, de noche aquí en España, son las 9 y 41 minutos de la noche. Hemos tenido a Silvia, a Mari Ángeles y a Mari. Y voy a dejar unos segunditos más por si alguien se quiere incorporar a este directo y compartir su testimonio pulsando en el enlace que aparece justo en el chat. Si echas un vistazo al chat que tienes en la emisión en directo, verás el enlace. Y yo recuerdo, lo comentábamos al principio de esta emisión, pero como llevamos ya una hora y media de conexión, es probable que no lo hayas visto si no has visto la emisión entera. Al principio comenté varias cosas, varias novedades. Una de esas novedades que dije al principio de esta emisión es que voy a estar en México. No sé si alguien de los que estáis viendo en directo está ahora en México. Si es así, me ponéis que sí en el chat, porque habitualmente suele haber algunas personas de México viendo estos directos. Pues la noticia es que voy a estar en México participando como conferenciante en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia, que va a ser el último fin de semana de octubre, viernes, sábado y domingo. Mi conferencia será el domingo. Y lo organiza Filink, lo podéis buscar así, Filink. Y en mi conferencia voy a hablar de la actitud positiva. Nos está diciendo Alexander Zen, que es un habitual del canal, nos está diciendo, venga Colombia. Yo encantado, encantado. Sí, estamos viendo que sí que hay personas de México. Mira, tenemos por ejemplo a Miriam Arias en el canal. Yo lo sabía porque hay muchas personas siguiendo este canal que sois de México. Mira, tenemos a Fredo Carrión también, que nos dice que nos ve desde Ciudad de México. Y Marta, que es otra habitual del canal, de los directos, nos dice que hoy también nos está viendo desde México. Muchas gracias Marta por verme. Pues conoceréis la ciudad de Puebla en México. Seguro que os suenan las personas que sois de allí. Pues el congreso que os comentaba va a ser en Puebla y es el último fin de semana de octubre. Voy a ver si consigo encontrar la página web del congreso y os la pongo aquí. Congreso Mundial de Psicología. Dadme un segundito nada más y ya la he encontrado. Vale, pues si entráis en la página web del congreso, que es esta de aquí, que tenéis ahora adelante. Mirad, este que estáis viendo es Martin Seligman, que es uno de los profesionales más importantes del mundo en psicología positiva. Es uno de los psicólogos vivos más importantes. A Jorge Dubucay, que le veis ahora adelante, es muy conocido por sus libros de cuentos, que los utilizo muchísimo en terapia. Y también va a ser, sin lugar a dudas, una conferencia espectacular. Tenéis otros ponentes que son de México, como los que estáis viendo ahora. Y Enrique Rojas viajará desde España también para ofrecer su conferencia. En esta página web, que es filink.com.mx, podéis ver la página web del congreso. Ahí tenéis a los conferenciantes, los tenéis delante. Y a ver si me tienen aquí. Mira, este soy yo. Esta que os aparece delante es mi conferencia. Y yo voy a hablar de actitud positiva. Olga Castañer es otra de las conferencias que no os podéis perder. Yo recomiendo muchísimo sus libros de asertividad y es una persona admirable. Como veis, tenéis a un elenco magnífico de profesionales de la psicología en México el último fin de semana de octubre. Ahí tenéis. Beatriz Ortega es otra de las ponentes que os invito a escuchar con mucha atención. Ha sido además profesora del curso de terapia cognitiva de AEPSIS, de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Y los alumnos de este curso se quedaron realmente encantados con su exposición, con su manera de hablar y con los conocimientos y lo bien que los transmite. Estoy convencido de que va a ser una conferencia también increíble. No os la perdáis. Bueno, aquí tenéis un poquito toda la página. El domingo voy a firmar también libros en el congreso. Aquí en esta parte de abajo de la web tenéis los libros que se van a firmar. Deberían estar también por algún sitio los míos. No sé. A ver. A ver si los encontramos. Yo tengo ahora varios libros en el mercado. Voy a llevar a México dos de ellos. Vamos a ver si los encontramos. Pues tendrían que estar aquí, pero... Ah, mira, aquí está. Este de la derecha, Cómo seducir a tu cliente, es un libro que saqué en el año 2015 que habla de la psicología aplicada a las ventas. Se llama Cómo seducir a tu cliente. Lo podéis encontrar en comoseduciratucliente.com, tanto en formato digital como en formato papel. comoseduciratucliente.com Y este que os aparece a la izquierda, que se llama Las 10 claves del bienestar, es el último libro que saqué justo ahora, hace un año. Mira, estamos cumpliendo el primer aniversario de ese libro y se va a firmar también en el Congreso. Para aquellas personas que estéis allí. Espero que, de verdad, el que os guste y que lo disfrutéis. Mira, nos está diciendo Alexander, elenco de lujo. Sí, efectivamente. El doctor Rojas y Fernando Pena los mejores. A ver, a mí realmente no me podéis comparar con la gente que va porque la gente que va son estrellas de la psicología. O sea, hay algunos nombres que yo los considero como lo mejorcito del mundo, de la psicología. Y ni siquiera viviendo cuatro vidas conseguiría alcanzar los conocimientos, el número de publicaciones, la capacidad de oratoria y transmitir que tienen esas personas con las que voy a compartir escenario. Pero de verdad que me honra el poder estar allí, el poder subirme al escenario y transmitir, pues, las cosas, cositas que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Voy a hablar en mi conferencia de actitud positiva, de cómo influye en tu bienestar psicológico y también en tu salud física. Y espero que sea una conferencia, pues, que le guste mucho, mucho a la gente. Ojalá sea así. Mira, nos está diciendo Silvia Sánchez, que nos ve también desde México. Pues, Silvia, estamos hablando del congreso que voy a impartir, bueno, congreso, la conferencia que voy a impartir dentro del Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia, que seguro que va a ser un congreso que se recordará. En la anterior edición que organizó Filink, la entidad que lo organiza, en la anterior edición hubo 3.000 personas. En este congreso. 3.000 personas. Un salón de actos llenísimo en la ciudad de Puebla, en México. Y ojalá, de verdad, que alcancemos en este, en el donde voy a participar yo, con que alcancemos la mitad o el 20%, yo ya me doy por satisfecho. Jamás en la vida he hablado delante de 3.000 personas. Y para mí va a ser un momentazo, de verdad. Va a ser, va a imponer, seguro, porque yo he visto fotografías del salón de actos llenísimo de gente en el anterior congreso. Y va a imponer, va a ser, no sé, para mí un momento que llevo esperando, yo creo que los últimos 15 años en mi vida profesional. Y desde luego ha sido una de las noticias que más me han fascinado. La gente que me conoce, mis amigos saben, la ilusión que me hacía el poder viajar a Latinoamérica, invitado para impartir formación allí, para hacer una conferencia. Y estaba deseoso. Tuve una oportunidad justo antes de la pandemia, en la cual me invitó una universidad de Chile a impartir un curso allí en Chile, en psicología. Y luego llegó la pandemia y se me frustró ese sueño que llevaba arrastrando casi 15 años. Y me fastidió muchísimo. Y ahora, pues, hace unos meses recibí una llamada que me hizo saltar las lágrimas porque se alineó todo para que pudiera estar en México, en ese momento tan especial como es un congreso mundial de psicología. Cuando tuve esa llamada, yo creo que tuve una sensación espectacular. O sea, una sensación de escalofríos, de bienestar, de, no sé, de sentirme bien, de tranquilidad a la vez, de euforia mezclado, en plan, wow, ¿no? Y la verdad es que muy, muy contento. Pero después de eso, cuando ya vi la página web del congreso y vi la gente que va a hacer conferencias en ese congreso, es que es increíble. No os lo puedo ni describir. Fijaros, para que tengáis una idea de esto que estoy comentando. Antes de la pandemia hubo un congreso de psicología, de psicología positiva, en Melbourne, en Australia. Y mi amigo y compañero Miguel Ángel y yo nos fuimos para allá. Aparte coincidió muy bien porque nos fuimos a Perth, que también está en Australia, en una punta de Australia, al congreso de inteligencia emocional, un congreso mundial de inteligencia emocional. Tanto él como yo estamos en la junta directiva de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, ASMIE, y ese momento nos pareció perfecto para aprender de los mejores en materia de inteligencia emocional. Y coincidió con que el congreso de psicología positiva era justo a continuación del de inteligencia emocional. El tema es que terminaba un congreso en Perth y comenzaba justo al día siguiente el congreso de psicología positiva en Melbourne, en la otra punta de Australia. Claro, Australia lo veis en el mapa y es así súper chiquitito. Pero cuando llegas allí y quieres ir desde Perth hasta Australia te das cuenta que son un montón de horas en avión, que lo que se ve en el mapa, chiquitito, en realidad es enorme, enorme. De hecho, si tomamos el tamaño de España, por ejemplo, y lo metemos dentro de Australia, España se queda como minúsculo, como si fuera una hormiguita dentro de lo enorme que es Australia. Pues nos fuimos a Perth, en Perth estuvimos en el Congreso Mundial de Inteligencia Emocional, que fue extraordinario, gente muy, muy crack. Luego viajamos a Australia, perdón, viajamos a Melbourne. En Melbourne ese congreso de psicología positiva fue en el mayor salón de actos que haya visto yo en mi vida. En mi vida, o sea, eso era tan grande. Era como un edificio, no sé si de cinco o seis plantas y todo era salón de actos. O sea, llegar desde la puerta hasta el escenario, bajando por los escalones desde la puerta hasta el escenario, te tardaba, yo no sé si cinco o seis minutos, de lo grande que era eso, de lo grande que era eso. Desde la puerta de entrada veías a los ponentes chiquititos de lo enorme que era ese salón de actos. Pues bien, una de las conferencias que hubo en este congreso fue la conferencia de Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que ha sido presidente de la APA, que es una de las organizaciones más importantes en materia de salud mental, sino la más importante a nivel mundial. Y en ese congreso en Melbourne, en uno de los pasillos, me encontré con Martin Seligman, estábamos Miguel Ángel y yo, y digo, vamos a hablar con él, qué subidón. Es una de las figuras más importantes de la psicología a nivel mundial, también desarrolladora de experimentos de la indefensión aprendida. Es uno de los padres de los experimentos más importantes de la indefensión aprendida, que es una teoría psicológica que justifica muchísimos comportamientos muy curiosos en el ser humano y que están detrás, además, de la depresión y que dan pie a saber cómo deshacerse de la depresión. Es decir, gracias a sus experimentos, se sabe por qué la gente, en parte, por qué la gente tiene depresión y cómo hacer que la gente se deshaga de la depresión en muchas personas. Pues me encontré en los pasillos de este grandísimo salón de actos, de este grandísimo edificio dedicado a conferencias y congresos. Me encontré con Martin Seligman. Nos acercamos, Miguel Ángel y yo, a él, a saludarle. Claro, mi nivel de inglés es justito. Yo hablo inglés en conversaciones de negociación o de trabajo. Y Martin fue súper amable con nosotros, nos sacó conversación. Claro, yo estaba ahí hablando como con el rock star de la psicología, con el nerviosismo que para mí eso implicaba y, además, comunicándome inglés. Y Martin como que nos sacaba conversaciones y se mostraba muy accesible, muy agradable, a pesar de que, como digo, es una figura dentro de la psicología que hasta parece inaccesible por lo importante que es. Pero sí, sí fue tremendamente accesible, amable. Y creo que nosotros terminamos incluso la conversación antes por ese nerviosismo de tener que hablar en inglés y que eso nos imponía un poquito, ¿no? Tanto a mi compañero como a mí. ¿Y cuál fue la emoción cuando, después de esa llamada que os estaba comentando antes, veo el panel de ponentes del Congreso y está Martin Seligman, entre las personas con las que voy a compartir escenario? Es que es imposible describir con palabras la emoción que puede haber detrás de ver esa página web con esa figura tan importante a nivel mundial de la psicología. Descrito como uno de los cinco psicólogos vivos más importantes del mundo. Imaginaros la emoción que eso supone para mí. Y, por supuesto, luego sigo viendo la página web y me encuentro a una persona que admiro desde hace muchísimos años también, como es Jorge Bucay, que seguro que os suena por todos los libros que tiene, que son libros que yo recomiendo muchísimo, muchísimo en terapia. Creo que una manera para aprender es a través de los cuentos, para mejorar es a través de los cuentos y para sanar es a través de los cuentos. Y Jorge Bucay tiene magníficos cuentos como, por ejemplo, el cuento del elefante encadenado, que es un cuento que vale millones de lo que puedes aprender si escuchas o lees ese cuento del elefante encadenado. ¿Os suena a algunas de las personas que estáis en directo? Me lo ponéis en el chat si os suenan algún libro de Jorge Bucay o este cuento en concreto del elefante encadenado. Desde luego, yo he recomendado muchísimo sus libros y además me parece un grandísimo comunicador. Le he escuchado muchísimas veces. De hecho, tuve oportunidad de escucharle en persona en un pueblo de Valencia que se llama Carlet, que está en dirección a Albacete, un pueblo que no sé por qué, porque tampoco es un pueblo muy grande, pero sí que tuvo la fortuna de poder acoger una conferencia de él, en donde se presentó en un salón de actos también grandísimo que tienen en Carlet, una conferencia de Jorge Bucay y tuve la suerte de escucharle. Y en México, le escucharé de nuevo, será también otra fortuna para mí el poder compartir escenario con él, poder escucharle en persona y aprender ya no solo de él, sino de toda la gente que va a estar allí sobre el escenario, que son, como os digo, gente magnífica. Merece la pena que le echéis un vistazo a la página web y si estáis en México, que os paséis por allí, por Puebla, para escucharlo. Nos dice Silvia, si yo quiero ir, ¿es en Puebla? ¿Qué día va a estar? Es en Puebla, sí, y los días son el último fin de semana de octubre. El último fin de semana de octubre y aquí arriba, vamos a ver si nos aparece, bueno. Sí, el último fin de semana, vamos a ver las pestañas que tiene por aquí, programa. Mirad, 27, 28 y 29 de octubre en Puebla. Y si entráis en filink.com.mx, pues ahí vais a poder obtener más información sobre qué es lo que hay que hacer para comprar los boletos o comprar los tickets. Le dais este botón de comprar boletos y ahí os podéis informar de todo lo necesario para acompañarme en este momento tan importante. Nos dice Marta, estará genial, como siempre. Pues espero que sí, desde luego impresiona el tener delante a toda esa gente. Bueno, pues vamos a ir finalizando esta emisión en directo. Llevamos casi dos horas charlando y sí, vamos a darle final. Bueno, he querido hacerlo un poco largo porque la gente habitual del canal sabéis que llevo un poquito más de un mes sin emitir. Estuve el mes de agosto de vacaciones, el mes de septiembre estoy un poquito liado en la empresa, estoy con un montón de temas. La semana que viene imparto una conferencia en Alcora. Voy a ver si tuviera publicidad de ella por aquí porque también va a ser un momento espectacular. Dadme un segundito. Claro, esto a la gente que estáis en México os va a sonar un poco lejos porque Alcora es una población que está como a 45 minutos de Valencia. Pero bueno, si hay algunas personas que estéis por Valencia o por Castellón o por cerca, pues vais a poder acudir. Mira, sí, está aquí la publicidad. Vamos a ver si la consigo descargar y la comparto. Sí, sí que voy a poder. Estupendo. Aquí está. Uy, creo que no se ve. Uy, no voy a poder ver. Enseñaroslas. Bueno, voy a compartir. Sí, puedo compartir la pantalla y así os la puedo enseñar. Pues va a ser una conferencia en Alcora. Es una conferencia que tengo la idea de lo que quiero transmitir, pero que no he impartido nunca. Entonces voy a ver si va a ser posible grabarla. Y si es posible grabarla, pues la pondré en internet también para que la gente que estáis fuera, que estáis en otra parte del mundo, pues que podáis escucharla si os apetece. Aquí la tenemos. Compartir. Vale, ya está. Será el 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alcora. La dan compañeros míos de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de ASNIE, que son gente muy, muy crack también. O sea, gente que yo he escuchado muchas veces hablar en público y merece muchísimo la pena que dediquéis tiempo a escuchar sus conocimientos, a escuchar su ponencia, a escuchar lo que tienen que decir, porque seguro que os puede ayudar a mejorar el bienestar, a sumar inteligencia emocional y a mejorar las relaciones con los demás. Tenemos una conferencia de Quique Algora. Quique Algora es este primero de aquí arriba. Ahí le veis en la fotografía. Y su conferencia se va a titular Estamos diseñados para ser felices. Luego tenemos una conferencia de Ana Navarro, que se titulará Bullying de cabecera. Maite Soriano, que la veis aquí a la izquierda, nos hablará de 123 Respira. Miguel Ángel Díaz, que es el presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, con el que me fui a Australia, que os comentaba ahora, va a hablar de A veces todo puede ir mal y acaba bien, y acabar bien. Marisa Sancho, que la veis aquí a la izquierda, es también compañera mía en la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, nos hablará de encantado o encantada de conocerme. Y yo, por último, cerraré este evento con una conferencia titulada ¿Es tu cerebro realmente necesario? Y dejadme comentaros si creéis que puede ser interesante. En esta conferencia voy a hablar de si se puede vivir sin cerebro. O sea, si no tuviéramos cerebro, si no tuviéramos el órgano del cerebro, ¿se podría vivir? Pues yo, hasta hace tres semanas, pensaba que no, que vivir sin cerebro era totalmente imposible. Pero, no sé si está por aquí, estoy leyendo, bueno, empecé a leer un libro que se llama... Oye, dejadme, dadme un segundito, a ver si lo encuentro y se lo enseño. Sí, sí que lo he encontrado. Bueno, pues se llama Super Cerebro, Super Brain. Escuché algunas recomendaciones de este autor, no sé si os sonará, Deepak Chopra. Seguro que sí, porque es uno de los autores más conocidos a nivel mundial. Y dije, pues me voy a coger algún... a tomar. Me han dicho, cuando estés en México no digas mucho la palabra coger, que tiene otro significado y estoy tratando de acostumbrarme, voy a agarrar un libro de él, de Deepak Chopra, y vamos a ver qué nos cuenta. Y la verdad es que me está gustando mucho y, de hecho, de este libro sale la idea de la conferencia de Alcora. Y en este libro habla de un descubrimiento de un, creo que es médico, que se llama John Lorber, si no me equivoco, que habla de personas que son capaces de vivir sin prácticamente nada de cerebro. Que cuando les hacen resonancias magnéticas cerebrales, no tienen nada de cerebro en la cabeza, prácticamente nada. Y dices, ¡boom! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de verdad que eso exista? Me puse a partir de aquí, de este libro, a investigar un poco más y la realidad es que efectivamente es así. Hay personas que viven sin tener prácticamente nada de cerebro, que dentro de su cabeza hay líquido en céfalo-raquidio. O sea, líquido, líquido y ya está. Nada de masa gris, nada de masa blanca, líquido y ya está. Y a pesar de eso, tienen una vida normal, incluso algunos son brillantes. No digo que sea la norma, todo lo contrario, la norma es que si tienes una falta en el cerebro, falta de masa cerebral, te puede generar problemas muy gordos a nivel físico e intelectual. Muy, muy gordos. Pero es igualmente cierto que hay algunos casos muy concretos que las personas pueden tener una vida normal, totalmente normal, incluso tener pareja, trabajo, ser incluso extraordinarios. Una de las personas que descubrieron que casi no tenía cerebro, casi no tenía nada de masa cerebral, era un genio de las matemáticas. Fijaros qué llamativo esto, ¿no? Pues tomé esa idea de este libro y a partir de ahí tengo que construir la conferencia, que es la semana que viene. Y, bueno, va a ser cortita la conferencia, entonces no me preocupa mucho y creo que a la gente le puede llamar mucho la atención. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Yo creo que engancha el descubrir un poquito eso. Y os animo a investigar sobre estos casos porque son fascinantes, son realmente fascinantes. Y hablando de libros, el otro que estaba leyendo es este de, a ver si os suena el autor, ¿vale? Este es un autor del que acabamos de hablar ahora, de Martin Seligman, que habla de la auténtica felicidad. También pinta bastante bien, aunque le tengo que hacer una crítica, pero no la voy a hacer ahora, la haré en otro directo porque quiero leerlo entero antes de criticarlo. Pero hay alguna cosa en concreta que no me está gustando ya y eso que estoy empezando, ¿vale? Porque estoy llevando un poquito los dos a la vez. Pero hay alguna cosita en concreto que no, que no me cuadra. Nada, dedicaremos otro directo a hablar de libros, a hacer crítica literaria. Y hablaremos también de los de Jorge Bucay, ¿vale? De los libros que os comentaba antes de Jorge Bucay y de la utilidad que tienen los cuentos para la terapia. Que hablando de esto, la semana que viene, el jueves día 21, puedes anotarlo si quieres, el jueves día 21, a las 7 de la tarde, hora de Madrid, que creo que son las, la una de mediodía, la una de la tarde, hora de México, el jueves que viene habrá una conferencia de la psicóloga Mercedes Bermejo para hablar de la utilidad de los cuentos en terapia. Es tremendísimamente recomendable que la escuchéis porque Mercedes Bermejo es una de las figuras en psicología más importantes de España. Es una magnífica transmisora. Transmite, de verdad que es una gozada escucharla. Es directora de un centro de psicología, directora de una editorial de temas de psicología. Tiene un currículum extensísimo. Y va a estar el jueves que viene a las 7 de la tarde ofreciendo esta conferencia que os comento para hablar de la utilidad de los cuentos en terapia. Esta conferencia se va a emitir online, en directo, a esa hora, el jueves, y además a las personas que se apunten les va a llegar la grabación. Porque a lo mejor no te da tiempo a verla en directo, pues no pasa nada porque al día siguiente te llega la grabación de toda la conferencia. Tiene un coste que es de 8 euros, creo que son unos 9 dólares más o menos, pero por estar aquí viéndome en directo o por ver la grabación, te voy a decir un código promocional y si pones ese código promocional en la página de matrícula, pues te va a salir gratis el apuntarte. Te lo voy a escribir en la pantalla. Vale, ahí lo tienes. Te lo he puesto en la pantalla. La página web donde puedes encontrar esta charla es aepsis.com barra charlas. Vas a ver que empieza enseñándote las charlas que ha habido en febrero, luego aparecen las charlas que han sido en marzo, luego en abril, y si sigues bajando en esa página vas a llegar a las charlas que son ahora en septiembre. Está hacia el final de la página más o menos, o hacia mitad mejor dicho. Se llama el uso de cuentos en terapia. Si no me equivoco, mira, te lo voy a poner delante para que sea más fácil para ti. Y de verdad que es muy, muy recomendable. Vale. Fijaros, esta es la página web aepsis.com barra charlas. Lo veis, ¿verdad? Vale, pues aquí si bajo un poquito, me encuentro con que están las charlas que se han dado en febrero, que podéis verlas también. Todas las charlas tienen un coste de matrícula de 8 euros, que son unos 9 dólares más o menos. Veis que en febrero se han dado estas, luego si bajo un poquito, veis que aquí están las de marzo, si sigo bajando, aquí veis las de abril, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir bajando hasta llegar a la de septiembre, que estará justo a continuación de agosto. Claro está, aquí la tenemos. Vale, veis, charla del 21 de septiembre a las 7. Se llama Uso y manejo de los cuentos en contextos terapéuticos. Ese es el título que tenéis que buscar. Uso y manejo de los cuentos en contextos terapéuticos. Pues bien, si le dais aquí al botón inscribir, al botón verde, os sale un formulario para apuntaros a esa charla. Si ponéis aquí arriba en el formulario vuestros datos y luego aquí en la parte de pago, ¿veis que pone código promocional? Vale, pues aquí ponéis la palabra cuentos. Si ponéis la palabra cuentos y le dais a continuar, ya no os cobra la matrícula, os la deja gratis. Y eso solo por estar escuchando este directo. Vale, creo que, no sé si lo veis bien, espero que sí. Se ve bien, ¿verdad? Vale, pues solo por ver este directo, tienes ahí la posibilidad, si tú quieres, de matricularte de manera totalmente gratuita a esta conferencia. Bueno, pues ahora sí, que ya son dos horitas de directo. Mira, nos están escuchando Juliana desde Yucatán. Nos ve FT desde España, Guadalajara. Y María Ángeles nos ve desde Barcelona. Perfecto. Que nos decís que estáis buscando psicólogo. En mi consulta de psicología, dirijo un equipo de psicólogos a quien podéis pedir cita. Si entráis en miconsulta.es, esa es la página web de mi consulta de psicología, miconsulta.es. Y... Y nada, ahí podéis pedir cita directamente, miconsulta.es, con cualquier persona de mi equipo. Yo actualmente no estoy recibiendo pacientes nuevos porque, como estáis viendo un poquito, tengo muchas charlas y conferencias, estoy un poquito más centrado en eso. Y quiero dejar tiempo también para aumentar la frecuencia de las emisiones en directo, porque me encanta el de estar aquí con toda la gente que sigue el canal. Si no te has suscrito todavía, te animo a hacerlo, si tú quieres. Y, por supuesto, te animo también a seguirme en mis redes sociales. Si me buscáis por mi nombre completo, Fernando Pena Vivero, Fernando Pena Vivero, encontraréis mis redes sociales y os animo a seguirme porque ahí pongo novedades, cosas que, por ejemplo, del congreso que hemos estado comentando, pues estaba ahí anunciado y tenéis ahí un montón de información vinculada con la psicología. Nos está diciendo FT. Muchas gracias, María Ángeles. Eres una campeona, nos dice. Pues comparto de verdad tu opinión. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí. Os mando un besazo grandísimo y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego. Que tengáis un magnífico día.